hola buenas tardes te muestre que la función y igual a e a la 2x por a coseno de 3x más b seno de 3x satisface la ecuación diferencial y' menos 4y' más 13y igual a 0 eso para el tema regla de la cadena voy a anotar la ecuación tenemos que y es e a la 2x por a coseno de 3x más b por el seno de 3x si queremos derivar eso usamos la regla del producto esa es u por la derivada de v más v por la derivada de u decimos que u es e a la 2x la derivada de u sería 2e a la 2x v sería a coseno de 3x más b seno de 3x la derivada de v sería que la derivada del coseno es menos seno sería menos 3 porque tengo 3x a seno de 3x más la derivada del seno es coseno sería 3b coseno de 3x coseno de 3x ok entonces podemos calcular la primer derivada sería quien y prima igual a u por la derivada de v en este caso es e a la 2x que multiplica a menos 3a seno de 3x más 3b coseno de 3x ahora más ahora más v por la derivada de u la derivada de u es 2e a la x perdón 2e a la 2x y v es a coseno de 3x más b seno de 3x acá podemos factorizar e a la 2x y podemos escribir menos 3a seno de 3x más 3b coseno de 3x acá también podemos factorizar e a la 2x pero necesitamos multiplicar el 2 solamente el 2 multiplicaría el paréntesis sería más 2a coseno de 3x más 2b seno de 3x ok y pues ese sería y prima vamos a voy a subrayarlo para que lo vean ese sería y y ese sería y prima ok ahora necesitamos la segunda derivada para eso para eso voy a usar otro color vamos a decir que otra vez usamos la regla del producto vamos a decir que u es e a la 2x la derivada de u sería 2e a la x a la 2x perdón y voy a ponerlo abajo v bueno lo voy a poner aquí v sería todo eso sería menos 3a seno de 3x más 3b coseno de 3x más 2a coseno de 3x más 2b seno de 3x y la derivada de uve lo voy a escribir acá abajo la derivada del seno es coseno positivo entonces tengo negativo sale un 3 3 por 3 son 9 a coseno de 3x la derivada del coseno es negativo sería 3 por 3 9 b seno de 3x la derivada del coseno es negativa sale un 3 serían 3 por 2 son 6 a seno de 3x la derivada del seno es positivo sería coseno sale un 3 por 2 son 6 b coseno de 3x ¿se puede reducir algo? parece que no entonces y' que prima que bi prima perdón sería u por la derivada de v u es e a la 2 x por la derivada de v que sería todo eso menos 9 a coseno de 3x menos 9b seno de 3x menos 6a seno de 3x más 6b coseno de 3x ahora sería v por la derivada de u vean que en la derivada de u aparece este 2 de una vez lo vamos a multiplicar ok para escribir más e a la 2x y vamos a multiplicar todo v por 2 sería menos 6a seno de 3x más 6b coseno de 3x más 4a coseno de 3x más 4b seno de 3x ok y podemos factorizar e a la 2x lo podemos hacer ahí mismo creo que se pueden reducir algunas cosas sí vamos a dejarlos aquí vamos a hacer un video nuevo para completar el ejercicio lo que vamos a hacer enseguida es reducir términos vamos a factorizar y reducir términos para llegar a una expresión más sencilla de pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto bye bye